Por lo que tenemos la obligación como artistas y ciudadanos de reconstruir el tejido social en el cual vivimos, en conjunto con las autoridades públicas para así lograr alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Por lo que es necesario trabajar en conjunto artistas, gobierno y sociedad, para recrear y fortalecer los lazos que con el tiempo se han fragmentado y así generar una obra que vaya más allá de lo artístico, que sea un todo, es decir, un fruto de identidad entre el compromiso del gobierno y de los artistas hacia la sociedad.